Fíjense que estoy recibiendo la invitación de la Fundación de Feliciano Béjar, que nos invita a este fin de semana a una ceremonia del primer aniversario del Porvenir, que es la Casa y Museo de Feliciano Béjar en Jiquilpan, en Michoacán. Ahí va a recibir, obviamente, un reconocimiento y las llaves de la ciudad, Martín Foley, quien ha sido el compañero de Feliciano Béjar durante muchísimos años. Feliciano, uno de los grandes artistas en este país, tanto como escultor como pintor, falleció hace ocho años y a través de la Fundación, Martín logró hacer ese museo en Jiquilpan, el lugar donde nació mi querido Feliciano Béjar. Oye, pues que hay que ir, hay que visitar, ¿no?